Muy buenas noches queridos amigos, nosotros muy contentos, muy felices de poder ingresar en sus hogares con la mejor música del mundo, como es la música nacional. Por tercer año consecutivo, aquí en su programa, Esto es Ecuador. Hoy pues es una noche de fiesta en Quito, al conmemorarse un aniversario más de su fundación española, realizada el 6 de diciembre de 1534 por Sebastián de Benalcázar. Esta noche vamos a rendir un justo homenaje a nuestra carita de Dios, a nuestro Likito, hermoso Quito, en sus 474 años de fundación. Y que mejor hacerlo con un tema, con una canción que es muy conocida, especialmente en estas fiestas. ¿Quién no ha escuchado? En el Santo del Quintana vamos a pasar muy bien, asómate con tu hermana para tomar lo que den. Bienvenidos y les invitamos a conocer la tuna quiteña. Hablar del pasacalle, la tuna quiteña me emociona, porque es remitirnos al gran compositor quiteño Leonardo Atahualpa Páez Maldonado. Leonardo Atahualpa Páez Maldonado, nació en Quito en 1912, compositor, cantante, guitarrista, libretista y periodista. Leonardo Páez Maldonado, nació en Quito en 1912 y murió en Venezuela en 1999. Este gran compositor, guitarrista, libretista, locutor, declamador, siete oficios, era todo un personaje de la época en Quito hermoso. Inclusive, dicho sea de paso, él era el causante intelectual del incendio de la radio Quito y el edificio del comercio, porque él estaba transmitiendo la novela La Guerra de los Dos Mundos. Este compositor se inspiró, uno de los emblemáticos pasacalles, en una historia y vivencia real de la ciudad de Quito. Ya que esta ciudad, pintoresca por excelencia, es la más cantada del mundo. Existe un libro que se llama Y en el cielo un rinconcito llamado Quito. ¡Qué hermoso! Esa es una compilación de 300 poemas hechas por el escritor e historiador Jorge Enrique Adumbo. Bueno, a Quito todos le han dicho cosas bellas, pero este pasacalle de la tuna quiteña se destaca por contarnos una historia. La primera estrofa dice, en el santo del Quintana vamos a pasar muy bien, asómate con tu hermana para tomar lo que den. Se trataba de don Abelino Quintana, quien era propietario de la Fonda Bar El Desafío, que quedaba en la avenida 24 de Mayo, entre Imbabura y Cuenca, junto al cine Puerta del Sol. Cuando llegaba su santo, traía en unas carretillas unas jabas de cerveza de la cervecería La Victoria, que también quedaba a media cuadra de la Fonda Bar. Y con todos los que pasaban por la calle, brindaban, y salud, salud, vive el santo. Ese era el personaje de esta canción, que Leonardo Páez lo inmortaliza. También el nombra cantarán los curcos Víctor, que eran los hermanos Víctor y Sergio Peñafiel, los hermanos Andrade Peñafiel. Y también el acordeonista Vicente Peñafiel, que se reunían para animar con música el santo de don Abelino Quintana. Lo hermoso de la segunda estrofa dice, esta noche yo me animo con la Tránsito Román, y si quiere nos casamos más arriba de San Juan. Bueno, realmente Tránsito Román, uno de los amores imposibles de Leonardo Páez. Entonces, la facultad que tiene un compositor de inmortalizar personajes en su canción, pues al nombrarle él a Tránsito Román, y al grabar este hermoso pase calle, el dueto emblemático de aquel entonces, Benítez y Valencia, pues todo el mundo comenzó a murmurar que la Tránsito Román, la señorita, estaba con el Leonardo Páez. Entonces la mamá de Tránsito Román, muy disgustada, va a la intendencia y denuncia al compositor Leonardo Páez por la difamación a la honra de su hija. Cosas de la vida, ¿no? También dice, habrá mistela rosada y chinguero como miel. La mistela era, pues, unos polvos que vendían en las boticas de colores para poner en el licor, y ustedes saben, el chinguero, la mezcla de la chicha con el trago. También dice, pues, el pavo bailarán, zapateando y con hincadas. El baile del pavo, todo el mundo salía a bailar, y el que se quedaba sin pareja tenía que pasar al centro y tenía que imitar al pavo real. Él habla de personajes tan queridos de la época, como la gordita Carolina, la mujer del Manuel. Y lo que más me encanta de esta canción, la tuna quiteña, es que al final él dice, esta es tuna de gente buena. Según el diccionario de la Real Academia Española, tuna es un grupo de muchachos que andan en una vida holgazanada. Pero Leonardo Páez aclara y dice, es tuna de gente buena, es una tuna real. Esta es tuna de Miquito, con guambrita sin igual, es tuna de gente buena, es una tuna real. Tuna, grupo de estudiantes con una vida poco bohemia que van de lugar en lugar haciendo cháchara y música. Pero el compositor Leonardo Páez aclara y dice, esta es tuna de gente buena. Leonardo Atahualpa Páez Maldonado muere en Venezuela en el año de 1991. La tuna quiteña, una de sus grandes composiciones, ha sido, es y será un tema muy tradicional para todos los ecuatorianos, especialmente en estas fiestas de Quito. Nuestra ciudad capital es corazón y cerebro de la patria, Quito, nacido a través de la historia. La fiesta del 6 de diciembre tiene un gran significado, porque es una cita de todos los ecuatorianos, lugar en donde convergen los más nobles sentimientos del civismo y afloran los deseos de un mejor rumbo para nuestra patria. Este es mi Quito, mi hermoso Quito, donde un día vi la luz primera. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¡Vivamos las fiestas en paz con un Viva Quito!